¡Muy buenas a todos! Aquí LittleFord, poneros cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de Dragon Ball 1 Batman. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que os esté gustando la serie. Hoy cuando estoy grabando este vídeo es cuando se publica el primer vídeo, así que veré a ver qué tal os ha parecido el primer episodio. Así que veré qué os ha parecido. Por cierto, me he recogido una nueva silla, así que ahora debería de estar más cómodo. No sé si me ve como siempre, normal, ahí veis la silla nueva que me he comprado. Me la he comprado en Amazon, ahí no me ha costado demasiado cara, me ha costado 72 euros o 76 euros, algo así me ha costado. Ahora mismo no recuerdo bien y espero, espero que sea cómoda para grabar porque la que tenía antes ya era muy vieja y ya era muy incómoda. Y cuando me pegaba aquí grababa 4 o 5 vídeos, es que me dolía el culo. Pero vamos, eso digo yo que será normal cuando te pega aquí 4 o 5 vídeos que son 3 horas, 3 horas sentado, te duele el culo, estés, aunque estés en el trono de hierro. Y en el trono de hierro con más razón. Así que vamos a continuar, Saitama, déjate de baile. Ahí termino el bailecito y vamos a hablar con Truu. Bueno, antes de empezar os voy a enseñar mi personaje, somos nivel 50. He estado entrenando fuera de cámara. Los atributos que tengo son 30 en salud, 40 en resistencia, 55 en ataques básicos, 55 en super golpes. Y las habilidades. Asato Kaioke, gancho crítico, choque de meteorito, levantamiento de oración, golpe ardiente, puño de dragón, Kaioke y contraataque sangriento. Me voy a cambiar gancho crítico y me voy a poner... Mira, aquí tengo uno nuevo, pero ráfaga de aquí no me voy a poner. Me voy a poner porque me gusta mucho. Me gustan los puños del comiño de lobo, la verdad es que me gusta mucho. Choque de meteoros, está bien. Asato Kaioken está... me gusta mucho el ataque, pero te lo pueden cortar muy fácil. Así que no sé si ponerme... golpe a cesto maligno o vuelo super dragón. Me gusta bastante, vuelo super dragón, ataque con un gancho restido de ki. Venga, me voy a poner vuelo puño del comiño de lobo, los puños de comiño de lobo y choque de meteorito. Todo así de varios golpes, levantamiento de oración para recuperar resistencia, me viene muy bien. Y ya está, por ahora eso es lo que tenemos. Y en cuanto al traje, pues el mismo del principio del juego. Así que si quieres verlo, es el traje de entrenamiento. No, traje de campeón, traje de héroe de la fuerza Ginyu. Es el que tengo puesto. Y la alma, la super alma, es que alguien me satisfaga. Cuando un golpe fuerte impacta, mejora temporariamente la fuerza de todos los ataques XL. Vale. Para que mejore los ataques. Bueno, Trum, vamos con la patrulla del tiempo. Vamos con la patrulla del tiempo a ver qué tal. ¿Se me ve oscuro? No sé si me veis demasiado oscuro. Hay poca luz, con lo cual a lo mejor se me veis oscuro. Si no, pues enciendo la lampadita. Tengo la luz del cuarto encendida también. Y estoy un poquito resfriado. Así que... La cosa está regular. Justamente todo está tranquilo. Demasiado tranquilo. Creo que viene el final ya, ¿eh? O poco faltará. Suele gustarme que las cosas estén tranquilas, pero esto me inquieta. Quizá deberíamos entrar en acción. ¿Qué tipo de acción? He estado pensando en ese Saiyan enmascarado. Al final resultó ser Bardock, ¿verdad? Me cuesta imaginar a Bardock trabajando con Mira. Había algo en él. Como si estuviera bajo control mental. ¿Control mental? ¿Crees que si lo liberáramos se uniría a nosotros? Me voy a echar un poquito más para atrás, para echar más cómodo. Y me voy a poner el micro más cerquita. ¡Exacto! Si todavía conserva los recuerdos de cuando le hicieron eso, sabrá que planean. ¿Cómo vamos a encontrarlo? Debemos averiguar cuándo desapareció. Don Way, mira, deberían estar ahí. Entonces, eso es lo que haremos. Vamos allá. Hoy haremos trabajo de investigación. Iré contigo a todas partes. ¡Venga! ¡En marcha! Vamos a ir a la época de Bardock. Bardock, al principio de Dragon Ball. El comienzo. Bueno, el comienzo de la historia. Ahí está. Años 737. ¿Y Kimaseo? Esos de Naruto. Ahí fue cuando lo robaron. Cuando capturaron a Bardock. Año, interrogación, interrogación, interrogación. Creo que ese es el escenario del combate final, ¿verdad? Creo que sí, ¿eh? Parece que usaron un agujero de gusano para capturar a Bardock. Por cierto, ¿qué lugar es este? Me recuerda a la tierra, pero está en ruinas. Hola, mira. Bueno, no, esa es Tongwa. Es que me confundo. Tiene nombre... Mira tiene nombre de mujer. Bardock, el hombre enmascarado. Hay que luchar contra a Bardock. ¡Ajá, Bardock! Este no es... Vuelo Super Dragón no es... No, no es el que yo tenía. Pero bueno, lo probaremos. Es muy lento. No puedo encadenarlo bien. Es que ese es un K de Navi. Cuando lo haga en FighterZ. No sé, me gusta Yancha. Llamadme locos si queréis, pero me gusta Yancha. Estoy bastante oscuro. Ahora me pondré la luz. Nada, no le encajo ni un solo golpe. Venga. Troom, digo, Bardock que te queda poco. Ah, quiere venir. Mira por mí. Bueno, pues venga, mira. No, vamos a por... Está ya enmascarado. Fuera de aquí, hombre. ¡Eco los ataques de Broly! ¡Puño del Dragón! ¡Otra vez! Con ese ataque de... De Broly. Ahora sí le metí. Pero no le ha quitado nada. Fuera. Se acabó. Mira. Bastante fácil, eh. La verdad, los dos. Veamos con los siguientes. Yo creo que esto ya... Si no es ya el final. Voy a encender la luz. Un segundo. Ahora. Ahora me veis mejor. Que nos arrastran al abujero. Que nos arrastran al abujero. No. 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 Voy a la luz. ¡Puedo darme un poco rápido! ¡Puedo darme un beso, Mirar! ¡¿Qué?! ¡Bardock! ¡Esto es mi... no me equivoco! ¡Aleza este poder! ¡No te dejo! ¡Señiste este hombre! ¡Este hombre! ¡Tienes que me la lleve. Aquí solamente la vida es la de Ficarot. Pero la vida es la de Kakerot. No importa la vida de este hombre, no importa la vida de este hombre, no importa la vida de este hombre. Se lo llevó al agujero negro Lo que pasa es lo que pasa No quiero decir spoiler, vayas de que no lo hayáis visto ¿Verdak? ¿A mi mirada? ¿Verdak? ¿Verdak? ¿Qué es lo que me ha hecho? 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 No creo que me ha olvidado El patrullero La ha conquistado Los secretos de Towa Derrota al héroe Patrullero que se llama A-I-S Este ataque no sirve para nada Que mira también está aquí peleando Towa que diga No ha podido tirar Lanzarlo Es bueno defenderse Y yo sin embargo No me defiendo nunca nada Me han venenado El veneno me resta salud Venga ya ¿Cómo ha podido dar eso, hombre? Se le iba a romper La guardia Oh, el veneno Al final le di con el último Vamos a meterle una patada Fuera Aquí Uf No Estoy regular de vida Me voy a tener que curar Se acabó el patrullero Estoy envenenado Mira No me ha dado ni un solo Desafío No he hecho nada Ni adicto a los combos Ni nada Estoy sacando unos rangos Más malos en el modo historia Pero bueno, da igual Desapareció Desapareció Algo ha pasado Algo ha pasado Lo ha borrado del mapa De la historia Para siempre ¿Puedo poner esto un poquito más bajo? No, ya está al máximo debajo Supongo que al final solo conseguimos aquella máscara Has regresado Me quedé muy preocupada cuando perdimos el contacto contigo Por cierto, ¿dónde acabaste? Cruzamos un agujero de gusano Y un punto no identificado del tiempo ¿Y qué tal fue todo? ¿Eh? ¿Qué tal fue el qué? Ya sabes El Recuerdo a mi colega ¿Qué hizo tu colega? Espera Tú eres mi colega, ¿no? Espera un momento Ordena tus pensamientos No se acuerdan de él Ambos habéis hecho un gran trabajo juntos No quiero nada de luchas internas ahora Vale, los cuatro tenemos el deber de defender la historia ¿Qué está pasando? La historia está cambiando en todos los pergaminos a la vez Oh no, sin duda un cambio de tal magnitud también afectará a este mundo Buscaremos la causa Trun y tú deberéis ir a investigar Al borrar al patrullero del juego anterior Pues digamos que todo lo que pasó no se ha hecho Con lo cual Cotton City desaparecería Y todas esas Las paranoias temporales Que hay siempre En todos los juegos Que se viaja en el tiempo Ataca la casa Voy a cambiarme la habilidad Porque el puño El vuelo Superdragón El vuelo Superdragón No me ha gustado nada Puño Superdragón Este, este Puño Superdragón era Puño de comió de lobo Choque de meteoros No sé ponerme Quitarme puño de comió de lobo El que hay por aquí Choque de brazo Mazo Puño Supersónico Patada Ratillo cortante Choque mortal Cañón final Cañón final Un ataque frenético Instantáneo Usa el ataque en serie Para lanzar a tu enemigo por los aires Cañón final Puedo probarlo Creo que lo he probado Creo que lo he probado Me parece a mi No El que El que eso es golpe final Pero cañón final No me suena Lo voy a meter A ver que tal Cañón final Me ha caído Anciano Llevamos 18 minutos Me da tiempo Nivel Uh Nivel recomendado 58 Espérate, espérate Vamos a subir de nivel Venga Que estamos en nivel 51 Personalidad Mejorar atributos Le vamos a meter Todo Aquí Si, si, si Ahí, ahí, ahí Llevamos 19 minutos Hay que Hay que hacer algo ¿No? Es que Creo que si me meto Va a estar el final ¿Eh? Vamos a entrar Si Si eso puede corto Y Quedan unos cuantos combates Todavía para el final Digo yo Yo que sé Viro todos los pergaminos San iba a tomar por saco ¿Qué tal va la investigación? Todavía no hay ninguna pista Pero debe de haber Cambiado algo muy importante El problema es Que no logro recordar ¿Qué? Sé lo que es Lo tengo en la punta de la lengua Tengo la sensación De haber olvidado A alguien importante ¿Ocurre algo? Yo nunca digo nada Oh Es la máscara que trajiste Por cierto ¿A quién pertenecía esta máscara? ¿Era de Bardock? No Él no La llevaba otra persona Si Yo conocía a la persona Que llevaba esta máscara Luchamos por traerla de vuelta Era una persona muy importante Viajamos juntos Por la historia Luchamos para atravesarla Era mi colega Ya se ha cuscado Ya se ha cuscado Trunks De que le falta Su amiguito Año 850 Lo del primer Sinoers Cuando pidió el deseo De que le trajera Al colega Eso es lo que ha cambiado Y ahora hay que ir a repararlo No Esto es lo que ha cambiado Lo que sabrás La historia No Lo que temos De que estar grabando Todo bien Alfle ¡Vamos, Saitama! El destino del mundo una vez más está en tus manos. En tus puños, mejor dicho. En tus puños. ¡El poder, el poder de Shenron! Porque me he coscado de lo que has hecho, Towa. Mmm, cañón final, me gusta. Es muy parecido a la otra que tengo, pero bueno, no pasa nada. ¡No! Me cogió en su bolita. ¡Ah! Justo cuando le iba a meter el choque de meteoros. ¡Ven aquí, Towa! ¡Ah! ¡Verdad, cochina! ¡No me esquives! ¡Ahora! Se acabó. Historia arreglada. Menos mal. Porque si no, sería el mundo de Sinovara tomado por saco. ¡Oh! ¡Rango Z! ¡Bien! No me ha tocado siquiera casi. Y enseguida subimos de nivel. Llevamos 23 minutos. Venga, vamos a hacer otra. A ver si me da tiempo. A lo mejor la siguiente ya es el final. No tengo ni idea. Aunque bueno, tenía que haberla dejado por aquí porque ya llevamos 24. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que estés de vuelta. Los cambios se han desvanecido. Gracias. Aquí está ya. Y se llamó el huevecillo. ¿Por qué se llamó el huevecillo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí lo vamos a dejar, justo aquí Porque ya hemos ya 26 minutos Y si no se va a alargar demasiado Así que nada, espero que os haya gustado Puedes dejar un like, un comentario Lo agradecería un montón Y nada más por mi parte Espero que tengáis un buen día Y nos vemos en el próximo vídeo